Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jocelyn Rodríguez, parte del equipo de educación de Interbank y como saben, todos los meses venimos realizando charlas para seguir aprendiendo más. Este mes, que ha sido el Día del Emprendedor hace poco, traemos una que sabemos que le va a servir muchísimo, ¿cómo empezar un negocio desde cero? Y la traemos porque sabemos que el Perú es un país de emprendedores. A esta charla estamos trayendo a Daniel Bonifaz, CEO y cofundador de Cambista y creador de contenido. Bienvenido, Daniel. Gracias Jocelyn por el pase. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes todo lo que he aprendido en verdad. Yo soy cofundador de Cambista hace más de cinco años, la primera casa de cambio digital en el país. Y por otro lado, también me he dedicado ya hace dos años a crear contenido de valor para emprendedores. En mis distintas cuentas personales de Instagram, tengo un blog personal donde hablo sobre todo todos los temas que a ustedes les puedan interesar para negocios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y es cómo empezar desde cero un negocio. A mí me gusta mucho porque he conversado con muchos emprendedores en el camino y me doy cuenta de los principales dolores que han ido teniendo y es en ese sentido en el que preparo esta presentación para poder ayudarlos a que saquen adelante el negocio en la etapa en la que estén. Entonces vamos a entrar a todas las etapas que necesita tu negocio para que tenga 100% de éxito. Normalmente, nuestro país es un país muy emprendedor. De hecho, somos el país más emprendedor del mundo, según Arellano. Lamentablemente, no todos los negocios prosperan. Y es por eso mi preocupación de poder hacer esta presentación con ustedes y poder explicarles cómo poder hacer o la guía general para poder hacer un negocio exitoso, 100% exitoso. Si ustedes quieren, de alguna manera, asegurar que el negocio tenga 100% de éxito, tiene que enmarcarse en tres temas generales. La intersección de estos tres temas va a determinar qué tan exitoso sea tu negocio. Así de fuerte suena. ¿Cuáles son estos tres temas? Número uno, la deseabilidad. Vamos a entrar en cada uno de ellos, no se preocupen. La intersección de los tres temas va a hacer que tu negocio funcione. Deseabilidad quiere decir cuánto es necesario, cuánto la gente necesita tu producto o servicio. La factibilidad quiere decir cuánto es que es posible para ti o para tu equipo hacer o responder a esa necesidad. Y la viabilidad es qué tan sostenible, a nivel de ingresos, es tu negocio. Qué tanto puedes mantenerlo a largo plazo. El primer punto es la deseabilidad. Más o menos, para que se den una idea, de 10 negocios que se ponen en el país, 9 fracasan. Y se hizo un estudio muy interesante de por qué fracasaban estos 9 negocios que la gente ponía. La razón principal por la cual un negocio fracasa, para que se den una idea, el 42% de los negocios que fracasan, fracasan porque no respondía a una necesidad. Crearon algo que la gente no necesitaba. Crearon algo que no respondía a un problema que la gente temía. Entonces, nuestro principal foco va a ser responder a ese deseo, a esa necesidad que tiene la gente. O responder a un problema que le está generando angustia, frustración a una persona hoy en día. Y curiosamente, hay tipos de problemas que se pueden responder. ¿Cuáles son estos tipos de problemas? En primer lugar, el problema que puedes resolver es un problema que sea popular. Cuanto más popular sea el problema, más grande va a ser tu solución. Te pongo un ejemplo. La empresa LinkedIn. ¿Qué problema solucionaba? Solucionaba las ganas de las personas de tener más empleo. La gente quería estar conectada para poder tener o estar empleable en 100% del tiempo. Entonces, si tú no tienes empleo, tú creas un perfil para poder buscar trabajo. Y si tienes empleo, también tienes un perfil para poder desarrollarte en algunas otras empresas o en la misma empresa en la que estás. Entonces, va generando un historial profesional. LinkedIn está solucionando un problema popular. Mucha gente quiere tener empleo. Pero mundialmente, globalmente, quieren tener empleo o quieren crecer en su empleo. Entonces, al ser un problema tan popular, la solución, como LinkedIn, es popular. Segundo problema es el problema frecuente. Cuanto más se repite el problema, más oportunidad para tu negocio de estar en ese momento presente. Te pongo otro ejemplo. Yo uso una plataforma para poder organizarme que se llama Notion. Y ahí organizo mis listas de poder dependientes, de proyectos que tenga. Y por ahí lo veo. ¿Por qué uso esta plataforma? Porque yo tengo la necesidad constante de ser productivo. Y cada cuánto se repite, te hago la pregunta, de tus ganas de ser más productivo y aprovechar 100% del tiempo. Constantemente nos levantamos, trabajamos al comienzo, empezamos el día. De repente nos distraemos y cuando nos damos cuenta que estamos distraídos, volvemos a la necesidad de, oye, tengo que ser más productivo. Entonces, esta plataforma está atendiendo, Notion, está atendiendo un problema que yo tengo y que se repite constantemente. En el caso, por ejemplo, de cambiar dinero, es un problema que también yo vengo a solucionar y que se repite, para poner un caso más cercano, cambista. Se repite, ¿por qué? Porque la gente tiene que pagar su tarjeta de crédito en dólares, tiene que pagar el alquiler en dólares, la hipoteca en dólares, tiene que pagar distintas cosas en dólares y ese problema se repite todos los meses. Entonces, cuanto más frecuente sea, más oportunidad con cambista voy a estar de estar en el momento correcto con mis clientes. Entonces, tenemos problema popular, problema frecuente. El otro problema es un problema caro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Airbnb? Caro me refiero a que sea caro para tu cliente, ya sea a nivel de plata o ya sea a nivel de tiempo. Ambas cosas, o de esfuerzo. Tres cosas, tiempo, dinero, esfuerzo. En el caso de Airbnb, ¿cuál era la alternativa previa a que exista Airbnb? Eran hoteles muy caros para las personas. Airbnb no solamente le daba la oportunidad de encontrar una alternativa más económica a las personas que buscaban un hospedaje, sino que le daba la oportunidad a las personas que tenían un lugar donde ofrecer a sus clientes, monetizar ese lugar que tenían, ese hospedaje que tenían en su casa, un cuarto extra, para poder tener ingresos extra. Entonces, era un problema que era caro para las personas. Tener una habitación que no servía o que no usabas y al mismo tiempo darle la oportunidad de tener a otras personas hospedaje mucho más barato que un hotel. Un problema caro. El cuarto tipo de problema son los mandatorios. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando una regulación cambia en algún país, normalmente aparecen oportunidades. Cierran puertas, pero al mismo tiempo se abren nuevas. Te pongo un ejemplo. Analicen todas las empresas que no tienen octógonos en el país. Cuando nace la ley de octógonos aquí en el país, muchas empresas se vieron perjudicadas porque sus productos tenían la necesidad de poner el octógono en el packaging, en el paquete. Sin embargo, nacen otras empresas que, por ejemplo, es una empresa peruana que se llama Nutrico, que ninguna de sus galletas, cereales, tiene octógonos. Entonces, despegó porque se aprovechó de un problema mandatorio. Y no solamente mandatorio a nivel regulación, sino mandatorio de que la gente quiere comer más saludable para poder crecer su negocio. Y es un negocio exponencial que ya no solamente está en Perú, sino también está en México, por ejemplo. Y finalmente, los problemas urgentes de solucionar. Este es el sexto tipo de problema. En urgente quiere decir que ya la gente está tan cansada de una alternativa que sí o sí necesita una solución. Y acá te pongo el ejemplo de despegar. O sea, la gente cuando buscaba pasajes, buscaba una alternativa. No habían alternativas líderes en el mercado y había muchas agencias de viaje que a veces abusaban con el tema de precios, el servicio no era tan personalizado. Entonces, la gente ya estaba, ¿sabes qué? Se había incluso adaptado al problema y lo hacía con cierto recelo. Era un dolor de cabeza buscar pasajes. Las compañías aéreas también eran carísimas. Entonces, nace despegar como una solución urgente a ese problema que ya la gente simplemente hasta se había acostumbrado. Pero la gente necesitaba hoy resolver eso. Entonces, nace ese tema. Y así tienes estos cinco tipos de problemas. Los populares, los frecuentes, los caros, los mandatorios y los urgentes. Te doy un secreto. Cuanto más tengas distintos tipos de problemas a tu solución, o atendiendo tu solución, más grande va a ser tu negocio. Si juntas un problema popular y juntas un problema frecuente, tienes una posibilidad más grande de que tengas éxito. ¿Por qué? Porque estás resolviendo una necesidad popular y una necesidad constante. Agrégale a eso que ese problema sea caro para tu cliente. Mayor posibilidad aún. Entonces, siempre identifica qué problema estás solucionando. Si no hay ningún problema, no hay una necesidad acuciante, probablemente estés yendo por un mal camino. Ahora, una vez identificas el tipo de problema, el qué problema estás solucionando, tienes que resolver quién es el que padece ese problema. Entonces, a veces dejamos un poco de lado esta parte de acá y creo que si es que me das a elegir, oye, ¿cuál es el problema que más se saltan los emprendedores o para que tengan éxito y por qué fracasan, te diría que es el problema, pero también, ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu cliente? Me refiero a decirte, no que me digas, oye, mi cliente es de tal a tal edad, de nivel socioeconómico tanto. No. Yo creo que para que tu negocio tenga éxito, tienes que volverte un psicólogo profundo. Entender quién es esa persona que te compra tu producto o servicio. ¿Quién es ese potencial cliente que es tu ideal cliente para que tú le vendas a esa persona? A veces queremos venderle a todo el mundo, pero cuando le vendes a todo el mundo, te das cuenta que no le vendes a nadie. Pero cuando le vendes a una persona, vas a encontrar personas similares que te compren tu producto y cuanto más magnético sea tu mensaje, perdón, cuanto más personalizado sea tu mensaje, más magnético será. ¿Cuáles son estas herramientas para poder conocer a tu cliente a profundidad? Yo tengo cuatro herramientas que yo personalmente las he usado en mi negocio, en los emprendimientos que he hecho después de Cambista y también para incluso mi comunidad de emprendedores que hoy día tengo en mis cuentas personales. El primer o la primera herramienta es el mapa de empatías. ¿En qué consiste este mapa de empatías? Las preguntas son una serie de preguntas que resolverlas en entrevistas a profundidad con tu cliente te permitirán tener la cosmovisión o la mirada general que tiene tu potencial cliente. A veces creemos que es suficiente hacer encuestas a cierto tipo de clientes. Sí son importantes porque te van a dar datos cuantitativos para poder tomar conclusiones, pero me parece igual de importante en la balanza tener datos cualitativos, insights o pensamientos de esos clientes por entrevistas a profundidad. Entrevista decía Steve Blank, un emprendedor en serie en Estados Unidos muy famoso, él decía que antes de poner tu negocio deberías por lo menos haber entrevistado a profundidad a 100 personas, potenciales de tus clientes, potenciales clientes. Así que, ¿en qué consiste este mapa de empatías? Básicamente, preguntarle todas las preguntas relacionadas a lo que piensa y siente. ¿Qué te importa realmente? ¿Cuáles son tus preocupaciones, inquietudes y aspiraciones con respecto al problema que quieres solucionar? Tampoco vas a preguntar de manera general. De ahí es, ¿qué es lo que ve constantemente? ¿Cuál es su entorno? ¿Qué ve en sus amigos? ¿Qué ve en el mercado? ¿Qué ofertas tiene en el mercado con respecto a ese problema? ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es la actitud que tiene ante el público? ¿Cómo es su aspecto? ¿Cómo se comporta ante los demás? ¿Qué temas de conversación suelen tener con sus amigos, su entorno social? ¿Y qué oye? ¿Qué es lo que dicen sus amigos? ¿Qué es lo que dice su jefe? ¿O las personas que influyen en su día a día? ¿Qué roles son los que más influyen en esa persona? No necesariamente tienen que ser influencers, sino de repente puede ser su padre, su madre, puede ser algún familiar, algún amigo, alguna persona que influencie, algún libro, alguna red social, algún canal, algún periódico. Afecta qué cosas, qué temas o qué personas afectan a tu cliente potencial. Y finalmente, eso te va a votar también cuáles son estos objetivos que tienen las personas profundas, deseos profundos, la medida del éxito, cuál es la medida con la cual esa persona mide que es exitosa, cuáles son sus obstáculos para alcanzar esos resultados. Y finalmente, los miedos, frustraciones, obstáculos de todos los esfuerzos que hace en su día a día. Eso te va a dar una cosmovisión de tu cliente. La segunda herramienta es la experiencia del cliente, o le dicen en inglés el journey, el buyer journey del cliente, o la ruta que hace tu cliente para resolver un problema. En este caso, tú tienes que encontrar no solamente quién es tu cliente a profundidad, sino hoy ese problema, cómo lo soluciona. Y esto es básicamente una ruta que tiene cinco etapas. Desde que tiene conciencia que tiene el problema, desde que empieza a considerar opciones, compra algún tipo de producto o servicio, se queda con ese producto en el tiempo y recomienda o no. Ese es un embudo desde que tiene la conciencia de que necesita algo. Entonces, tú tienes que desde ese embudo mapear cuáles son los actores, actividades o acciones que el mismo cliente hace para llegar a resolver su problema. Imagínate en este caso, si tú tienes la necesidad, tienes sed. Entonces, yo ahorita me doy cuenta que hablando mucho con ustedes, tengo sed. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar a... ¿Dónde busco algo para saciar mi necesidad? Entonces, si tengo sed, puedo tener que querer... Empiezo a considerar, puedo querer una gaseosa, puedo querer agua, puedo querer un jugo, puedo querer quizás un café, ¿no? Entonces, empiezo a considerar mis opciones. Y de la nada, sé que tengo una bodega o puedo agarrar y sacar mi celular para hacer un pedido a la bodega de la esquina que me traiga agua o jugo o lo que sea. Y una vez que tengo, de repente cierro con la bodega, me trae la bodega en 10 minutos. O se demoró 40 minutos. Uy, ahí hay un punto de dolor. Algo me duele porque se demoraron 40 minutos y no saciaron mi necesidad inmediata. Ahí hay una oportunidad, por ejemplo. Entonces, empiezas a identificar puntos de dolor en esa búsqueda de saciar una necesidad. En los puntos de dolor es donde tu negocio va a entrar. Hoy, tu cliente, ¿qué alternativa existente tiene para resolver ese problema? ¿Cuáles son los puntos de dolor? Y los puntos también donde estoy más contento o más neutral. Y donde están los puntos de dolor es donde tu negocio tiene que entrar. De ahí, el otro objetivo, ¿qué es lo que tienes que agrupar? Es el buyer persona. El buyer persona es, resuelve básicamente todo lo que has agrupado de estos insights o pensamientos de tus clientes en el mapa de empatías. Y esta ruta que hace tu cliente para resolver un problema sale el buyer persona. Que básicamente es un perfil que tiene tu cliente, no solamente demográfico, en el sentido de, como les dije al comienzo, de tal a tal edad, de tal nivel socioeconómico. No. Sino que es quién es tu cliente a nivel psicográfico también. Las frustraciones, los objetivos que tiene, los hábitos, los intereses. ¿Quién es tu cliente? Ponle nombre y apellido. Así puedes tener entre 1 a 15, 20 buyers personas. En Cambista, por ejemplo, tengo distintos buyers personas. Tengo, por ejemplo, personas que alquilan un departamento, hombres, mujeres que tienen entre 25 y 35 años, independientes, que todos los meses quieren sentirse ordenados en sus finanzas y quieren pagar a tiempo, al día 1 o 30, su tarjeta de crédito y su alquiler. Entonces, recurrentemente me cambian en Cambista porque son ese tipo de clientes. Ahora, tengo clientes que, por ejemplo, ya no compran dólares, sino que venden dólares. Imagínate fotógrafos. Fotógrafos que necesitan comprar o que compran sus aparatos en dólares, entonces también son clientes constantes y que también ganan en dólares a veces por sus servicios. Entonces, con sus servicios tienen que cambiar de dólares a soles. Entonces, son perfiles distintos que tú tienes que ubicar y ponerles nombre y apellido. Ese es el buyer persona. La cuarta herramienta se llama, en inglés, Jobs to be done. En español, tareas por hacer. ¿En qué consiste básicamente esta herramienta? Es que ningún cliente compra tu producto porque tu producto resuelva una necesidad específica. Tu cliente contrata. Mira esta diferencia. Tu cliente contrata tu producto para él hacer algo. Hace algo con tu producto. Y no solamente hace algo, sino que es alguien. Y ese es el punto crítico. Yo no me compro una computadora, una laptop, por la computadora en sí misma. Yo me compro la computadora para ser más productivo, para de repente ser una persona más moderna, para de repente ser más ágil en mi día a día. ¿Para qué te compran tu producto? ¿Para qué un cliente contrata tu producto? Es como Mario Bros. No sé si ustedes han jugado Mario Bros. Mario Bros. de la nada estaba ahí saltando en el juego y de la nada había una flor. ¿No? Esa florcita que salía cuando golpeaba una esto ya. Cuando cogía la flor, no es que la flor le daba, no es que la flor en sí resolvía una necesidad de Mario. ¿Por qué Mario Bros? ¿O por qué te veías en la necesidad de coger la flor de Mario Bros? Porque se convertía en un Mario Bros. más grande y que tiraba fuego. Ok. ¿Quién es esa persona una vez contrata tu producto? ¿Quién es esa persona que quieres hacer? Entonces tú no vas a vender tu producto. Tú vas a vender lo que esa persona se puede convertir. Llegamos a la siguiente parte. Toda esta parte que hemos hablado inicialmente es la deseabilidad. ¿Qué es lo que necesita tu cliente? Y ahí hay varias herramientas. ¿Qué tipo de problema vas a solucionar? ¿Quién es tu cliente específico? Y las herramientas para poder determinar ese cliente particular. Ahora entramos a la parte de factibilidad. ¿Qué tan posible, ojo, es que tú puedas crear esa solución para tu cliente? De repente imagínate si tu cliente quiere no sé, irse a Qatar por el mundial. Tú no tienes la factibilidad hoy como emprendedor de crear una aerolínea nueva que vaya a Qatar más barata que el resto que está. No tienes la factibilidad. A menos que levantes un capital gigantesco. Pero ¿qué tan factible es que tú resuelvas una necesidad? Ese es el otro punto que vamos a entrar. y aquí el primer punto clave es ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es la propuesta de valor que le vas a dar a ese cliente que has identificado con ese problema en particular? ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es ese mensaje o esa oferta que le das a tu cliente que sea distinta al resto de ofertas que tiene y que por la cual esté dispuesta a pagar. Esa es la propuesta de valor. Entonces, ¿por qué un cliente o resuelve básicamente tres preguntas importantes? ¿Qué es tu negocio? Uno, la solución. Dos, ¿en qué se diferencia a otras alternativas que tiene hoy tu cliente? Y tres, ¿qué beneficios me vas a dar a corto y a largo plazo? Pongamos un ejemplo claro y es el ejemplo de una agencia de marketing digital. Imagínate. Eres una agencia de marketing digital. ¿Ok? Entonces, ¿qué eres? Solución. Soy una agencia de marketing digital. ¿Cuál es la diferenciación con otras alternativas? Hay un montón de agencias de marketing digital. ¿Qué te diferencia? A ver, me diferencia que yo sé, yo te puedo ayudar a establecer Facebook Ads, o sea, publicidad en Facebook enfocada en inmobiliarias. ¿Soy? ¿Qué me diferencia? Que soy una agencia de marketing digital especializada en publicidad en Facebook para inmobiliarias. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo? Voy a aumentar tus ventas. Eso nada más es la agencia digital. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de la agencia de marketing digital? Soy una agencia de marketing digital especializada en publicidad en Facebook para inmobiliarias y te voy a ayudar a aumentar tus ventas a largo plazo. Entonces, una inmobiliaria, cuando agarre y diga ¿cómo puedo aumentar mis ventas? Va a haber una agencia de marketing digital general y va a haber una agencia de marketing enfocada en publicidad en Facebook para inmobiliarias y que va a ayudar a permitir a aumentar mis ventas. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir la que es más especializada. Entonces, así defines, haz el ejercicio con tu negocio. Te invito a hacer este ejercicio con tu negocio. ¿Qué es? ¿Qué te diferencia? ¿Y cuál es el beneficio a largo plazo que le das a tu cliente? Cuando tengas esto claro, únelos en una síntesis y esa es tu propuesta de valor. Segundo punto, el famoso prototipo o MVP, Producto Mínimo Viable. ¿Cómo se construye esto? A veces nosotros creemos que para resolver un negocio o para emprender algo, tienes que hacer algo perfecto antes de salir al mercado. Pero no, te voy a dar unas buenas noticias, no tienes que hacer algo perfecto. Tienes que hacer un prototipo rápido y barato, que no te cueste mucho. A veces creemos que tenemos que invertir un montón de plata para emprender, no necesariamente. Yo les digo, empecé con 3.000 soles en Cambista. Esa fue mi capital inicial para poder probar que existe una necesidad. ¿Cuál era mi prototipo inicial? Mi prototipo inicial era yo personalmente tener cuentas en soles y en dólares y decirle a un amigo mío, oye, ¿quieres dólares al precio de la calle? Sí, ok, transfíreme dólares a mi cuenta de banco y yo te transfiero soles a tu cuenta de banco. Ese fue mi prototipo. ¿Necesité plata? Sí, necesité plata para tener en soles y en dólares, esos 3.000 soles que te digo, para hacer el cambio rápidamente. Ese fue el prototipo para probar que había una necesidad en el mercado. Tu preocupación como emprendedor es resolver rápidamente la hipótesis de que tu solución responde a una necesidad. Los negocios son hipótesis, son creencias que tú tienes que validar rápidamente y muy barato. ¿Cómo lo validas? Con este famoso prototipo MVP Producto Mínimo Viable. ¿En qué consiste? Es un ciclo que se va repitiendo y que va creciendo. Construyes un producto, creas un producto que resuelve esta necesidad que te digo y mides rápidamente qué tanto la gente ha usado tu producto, los pocos clientes que tienes. Sacas datos y de esos datos, de esos resultados, te das cuenta si dices oye, continúo con esta hipótesis o pivoteo o cambio de hipótesis totalmente o de repente mejoro la hipótesis que he hecho. Aprendes de esos datos y creas nuevas ideas para volver a construir. Ese ciclo hasta el día de hoy yo lo mantengo con mi empresa y hasta el día de hoy he visto los negocios más exitosos que siguen con el mismo ciclo. Este ciclo te permite como te digo validar hipótesis rápido y que no gastes tanta plata. Entonces crea este prototipo y qué responde o qué preguntas responde este prototipo. La primera pregunta es cuál es la suposición más arriesgada de tu negocio. La suposición más arriesgada de mi negocio cuando empecé era la gente me va a transferir dinero primero. Esa era la suposición más arriesgada. ¿Cómo valido esa suposición? Ahora, a esa suposición la siguiente pregunta son dos preguntas. ¿Cuál es el experimento más barato y más rápido para validar esa suposición? Esas dos preguntas y tienes claro cuál va a ser tu prototipo. Con esas dos preguntas claras armas el prototipo y el MVP. Entonces, ¿cuál es esta métrica o cómo me dirás Daniel, cómo puedo validar que mi producto enganchó con el mercado? ¿Cómo puedo validar eso? Hay una pregunta muy sencilla y es haces una encuesta imagina que tengas 100 clientes iniciales. Tienes 100 clientes o 10 si quieres ponernos 10 clientes iniciales. A esos 10 le haces una simple pregunta una vez que ya hayan usado tu producto del ¿qué tan decepcionado te sentirías si es que mi producto no existiría? Y hay tres opciones muy decepcionado algo decepcionado o nada decepcionado. Haces la encuesta y para que tu producto tenga validez en el mercado por lo menos el 40% debe sentirse muy decepcionado. Si es que no se siente si es que el 26% imagínate si es que de 100 26 personas se sentían muy decepcionados tienes que ajustar tu estrategia o tienes que segmentar mejor a tu cliente o tienes que preguntarle a tu cliente oye ¿qué te falta? A ese que se siente algo decepcionado decirle oye ¿qué te falta para sentirte muy decepcionado? Y eso que falta priorizas en tus alternativas para que más personas se sientan muy decepcionados. Esa es una métrica importante. Y en ese sentido a los que se sienten muy decepcionados también cuestionalos y pregúntales oye ¿por qué te sientes tan decepcionado si no existiría? Y eso te va a revelar el principal factor por el cual un cliente es fanático de tu negocio. Entonces ese factor es el que tienes que potenciar tanto en tu producto como en tu comunicación. Bien esos fueron los tres puntos importantes de la estrategia para poder validar si tu producto ha enganchado con tu mercado. A través de este prototipo haces esas tres estrategias. Segmentas mejor analizas por qué falta que un cliente que se siente algo decepcionado se sienta muy decepcionado y duplicas eso que el cliente siente por el cual perdón duplicas el factor por el cual el cliente se sentiría muy decepcionado si tu negocio desaparece. Esas son las tres estrategias y eso fue este tema de factibilidad para cerrar el siguiente punto y entrar al siguiente. Y aquí entramos al siguiente punto que es la viabilidad. ¿Qué tan sostenible es tu negocio? Te voy a contar un ejemplo hace poco que he visto y es que era una empresa que lo que hacía era su propuesta o su hipótesis como venimos hablando era si es que alguien algún e-commerce una plataforma una tienda virtual se registraba en su plataforma le permitía a los clientes que se registraba pagar en un solo check con un solo click pagaba. ¿Qué hipótesis tenían que la gente se cansaba de pasar tantos procesos engorrosos para pagar en una tienda virtual y querían simplemente un solo click pagar? Esa fue su hipótesis y levantaron o sea recibieron de inversionistas como 100 millones de dólares una empresa australiana que se llamaba Fast hace poco acaba de levantando 100 millones de dólares acaba de anunciar que ha quebrado. ¿Qué pasa? Que su negocio o la propuesta o el modelo de negocio que tenían no era sostenible para cubrir sus gastos del día a día. contrataron a 500 personas y no tuvieron la caja para cubrir sus responsabilidades a pesar de que era una buena propuesta a pesar de que tenían más de 1200 tiendas virtuales inscritas en su plataforma y que tenían millones de dólares transados. ¿Qué pasa aquí? Y es aquí donde es importante tener esto si es que tú creas un negocio que resuelva una necesidad y eres capaz de hacerlo de nada te sirven estas dos cosas si no vas a hacer algo que se pueda sostener a largo plazo. ¿Ok? Y esas son las bases de tu negocio. ¿Cuál es la primera parte para poder saber si es que hay una si es que es viable tu negocio? En primer lugar tienes que ver el tamaño de mercado. ¿Qué tan grande es la oportunidad? Como les decía al comienzo tiene que ver más con el tema del tamaño o si el problema es popular o no. Pero si si tu negocio es muy acotado imagínate que tú agarres y digas voy a vender voy a poner un ejemplo de repente no lo he analizado bien pero voy a poner un ejemplo para que grafiques un poco la idea del tamaño de mercado lo importante que es el tamaño de mercado. Voy a hacer una plataforma que conecte paseadores de perros con personas que necesitan pasear sus perros. ¿Ok? Esto es un ejemplo real en verdad. Es un ejemplo que nació y lamentablemente el tamaño de mercado hizo que acorte y que cambie su modelo de negocio. ¿Cuántos paseadores hay en el país? ¿En el Perú? Esa fue mi primera pregunta cuando hablé con este emprendedor. Y dos ¿Cuánto vas a cobrar? Él quería cobrar un porcentaje de lo que gana un paseador. ¿Cuánto cobra un paseador por sacar a tu perro? ¿10, 15 soles? Y él quería cobrar más o menos el 10% de lo que cobraba el paseador. Entonces te iba a cobrar un sol o un sol 50 por cada paseo. ¿Qué pasaba? Que él cambia su modelo de negocio el emprendedor cambia su modelo de negocio porque el tamaño de mercado era muy chiquito. Tan chiquito que tenía un tope un techo y sacamos el cálculo en ese momento y lo máximo que iba a facturar al año eran 300.000 soles. Pero ok tú irás 300.000 soles Daniel es un montón sí es un montón pero ahí se quedaba ahí se quedaba entonces ok en el análisis ¿qué hicimos? Oye ¿cómo ampliamos el mercado? Ok de repente ya no sean solo paseadores sino que seas una plataforma que conecte también veterinarias con personas o que sea que conecte no sé veterinarios que van a tu casa de salud también con personas empresas de comida de mascotas con personas que necesiten y así se convirtió en una plataforma que hoy en día es un emprendimiento que se llama Canoa pero ampliando esto ya dijimos ok acá hay un negocio más interesante y que no tiene techo ¿no? Canoa con K ese fue el emprendimiento yo también me metí invirtiendo ahí pero tuvimos que ampliar el tamaño de mercado esto es clave gente ¿cómo sacas el tamaño de mercado? sencillo y a veces tú me dirás Daniel tengo que hacer estudios de mercado gigantescos tengo que pagarle a tal empresa un montón de plata no ¿sabes cómo sacamos nosotros que en nuestro negocio de cambio hay 30 billones de dólares al año que se cambia ¿sabes cómo lo sacamos? muy sencillo agarramos entramos a la superintendencia de banca y seguros y vimos los cambistas y casas de cambio registradas dato público los datos públicos los puedes encontrar por ejemplo en INEI hay un montón de datos públicos que puedes sacar ¿ok? por ejemplo y poniendo otro ejemplo distinto al mío para que no se compliquen en el mercado de mascotas tú puedes saber por el INEI cuántas familias tienen mascotas ¿no? y lanzas suposiciones agarras y dices ok ¿cuántas familias tienen mascotas? 6 millones de familias ok 6 millones de familias ¿cuánto gasta una familia por su mascota al mes? lanzas suposiciones en base a las encuestas que hagas dices ok más o menos una familia gasta ¿qué? 100 soles 200 soles en su mascota más entonces sacas el cálculo y multiplicas lo que gasta en promedio en la industria una persona por el tamaño de la industria que sacaste en el INE 6 millones sacas el cálculo multiplicas y sacas el tamaño de mercado ahora para acotar más tienes que no solamente lo que gastan en la industria sino también lo que gastan en ese producto particular ya no es en lo que gastas en la mascota en general sino que lo que gastas en comida de perros entonces ya se acota un poco más ya multiplicas y sacas el tamaño real de mercado y de ahí si quieres delimitarlo más de repente vas a abrir una veterinaria en este no sé en tales distritos o que pueda atender a tales distritos y ahí también acotas mucho más solamente en Lima ¿no? ya no todo en el Perú porque solamente llegas a Lima también acotas así entonces esta formulita de multiplicar lo sacas con supuestos no tienes que hacer un gran estudio de mercado y los supuestos son públicos hoy día la información está ahí la puedes buscar tranquilamente hablaba de cambista en cambista por ejemplo nosotros calculamos cuánta gente había registrada fuimos a los cambistas y les preguntamos estamos en un trabajo a la universidad cuánto capital mueves al día no nos quiso decir el monto sino que nos dijo ok yo mi capital de trabajo lo muevo 5 entre 5 a 7 veces al día o sea le doy vueltas ya teníamos ese dato ahora ¿cómo sacamos el dato de cuánto capital manejan? lamentablemente tuvimos que ver las noticias y darnos cuenta cuánto robaban cada vez que había un robo cuánto robaban a un cambista y a una casa de cambio y sacamos que un promedio de esos robos y sacamos que un cambista tiene un capital de trabajo de 10 mil dólares al día lo mueve 5 veces más o menos como les dije son 50 mil dólares y una casa de cambio le roban en promedio 25 mil dólares hicimos el cálculo la multiplicación de generar esto y sacamos que al año en la calle o en general también sacamos los datos de los bancos se mueve 30 billones de dólares así sacamos el tamaño de mercado y así vimos el tamaño de la oportunidad siguiente punto clave clave este punto y es la pregunta probablemente más recurrente que me hacen ¿cómo saber cómo ponerle el precio a mi producto o servicio? uff pregunta clave respuesta clave no hay una regla pero hay tres variables que te pueden servir tres variables importantes una clave define tus costos costos y cuando digo costos es los costos reales de lo que necesita tu negocio porque a veces agarramos y decimos ya a ver voy a trabajar desde mi casa desde el garaje acá abajo en el sótano o en mi oficina no tengo que ir a una oficina no tengo que pagar oficinas no voy a pagar un contador porque al comienzo voy a hacerlo así nomás por mi lado no voy a pagar a un abogado no me voy a pagar sueldo no voy a pagar sueldo a trabajadores porque todavía no voy a tener trabajadores voy a hacer el negocio así nomás ¿cuál es el problema de esto? y es que a veces ponemos el precio pensando en que nuestros costos están muy por debajo de donde deberían estar ¿por qué? porque somos emprendedores somos recurseros entonces vamos a ver la manera de ahorrar los costos de alguna manera pero en el análisis nunca bases tu precio en costos subsidiados porque si lo haces así en un futuro te vas a ver obligada obligado a subir tu precio y créeme que a ningún cliente le gusta que le suban el precio entonces en el análisis tienes que tener claro ¿qué necesita mi negocio para estar al 100%? necesita tal persona de recursos tanta gente de recursos humanos necesita oficinas necesita que tenga un contador necesita tal 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 cosas entonces tú ya sabes tus costos fijos y los costos variables para dar esa oferta de valor entonces tú tienes tu costo fijo costo variable y sabes que para poder cubrir este costo fijo costo variable necesitas este precio en tanto determinado tiempo el costo es clave nunca subsidies tus costos en el análisis en la práctica puede ser distinto en la práctica tú te vas a bandear y vas a recursearte eso está bien pero en el análisis tus costos deben ser tal cual para que tu precio no lo bajes no lo subsidies y eso va a ser importante primer punto costos segundo punto ¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente? importantísimo tu cliente puede estar dispuesto a pagar tal monto y tú pagas y tú ofreces un monto más chico y estás dejando esta plata sobre la mesa de repente tu cliente está dispuesto a pagar más o menos pero tienes que ver cuánto está dispuesto a pagar tu cliente y el tercer punto clave cuánto está cobrando tu competencia tú no vas a cobrar un monto demasiado grande cuando tu competencia está cobrando mucho más bajo o de repente tu cliente se está dispuesto a pagarla por la marca que lo hagas esas tres variables juegan juntas y por eso digo que no hay una regla porque son las tres variables las que tienes que considerar para en el tiempo obviamente para poder poner tu precio y aquí hay un punto importante que les quiero resaltar y es que separen sus finanzas personales de su negocio desde el momento uno hace poco me junté con una emprendedora que me decía Daniel he estado yo no me he puesto ningún sueldo con mi esposo porque era el negocio de los dos y iban quitando plata del negocio para sus viajes para sus gastos personales y de la nada me dice Daniel yo no sé en verdad me he ido pagando y tengo miedo me da cierta culpa porque le he ido quitando plata al negocio y el negocio ha ido creciendo bien y sacamos el cálculo de cuánto hubiera sido si hubiera separado desde un comienzo un sueldo para ella y para su esposo con el hecho de haberse sacado migajas y se dio cuenta que se hubiera repartido más plata si hubiera determinado un sueldo separado del de sus cuentas personales entonces de la nada le quitó la culpa porque decía ya no tengo culpa porque me he quitado menos plata de la que me hubiera podido pagar entonces es clave que ustedes como les digo en el análisis separen sus cuentas personales de la de los negocios ¿cómo lo separan? bueno Interbank tiene una alternativa muy interesante que puedes crear una cuenta simple o una cuenta de negocio separada 100% digital no tienes que ir a ningún lugar no tienes que ir a una agencia a pasar trámites no puedes hacerlo totalmente digital y lo haces de golpe de frente separa gastos para que tú puedas tener obviamente de repente como le digo a esta chica al comienzo no te vas a pagar un sueldo exorbitante ¿no? pero de repente te puedes pagar un variable de las ventas que tenga tu negocio y ese variable lo pones de manera separada siempre para que no se mezclen con tus temas personales he visto sociedades de negocios que se rompen por el hecho de juntar cuentas personales con cuentas de negocios así que tenga mucho mucho cuidado con eso finalmente dos puntos importantes es el punto de equilibrio es decir tú tienes tus costos fijos ¿no? en el análisis como vimos imagínate que el costo fijo de tu negocio es de 30.000 soles pagas un alquiler pagas tal cosa ¿no? 30.000 soles ok ¿cuál es tu precio promedio? imagínate que en el lugar vendas este no sé cases de celular ¿no? los aparatitos de celular que cuestan en promedio te toma un case de celular imagínate para hacerlo fácil 3.000 soles 300 soles un case de celular estoy poniendo un precio gigante 300 soles entonces tú agarras y divides 30.000 soles entre 300 soles te va a salir ¿cuánto? que necesitas vender 1.000 cases de celular al mes para cubrir tus costos fijos divides tu costo fijo entre el beneficio que sacas por cada venta de celular entonces tú sacas que si divides estos necesitas vender X monto o X celulares cases de celulares para poder cubrir tus costos eso de ahí lo sacas para poder tú tener y ponerte una meta nosotros sabíamos oye ¿cuántas operaciones tengo que hacer con mi negocio para llegar al punto de equilibrio? necesito hacer 1.687 operaciones al mes para cubrir mis costos ok pongámonos esa meta primera meta de tu negocio llegar al punto de equilibrio pero con los costos como les dije no subsidiados con los costos reales de tu negocio con recursos humanos con tu sueldo con todo todo con eso saca cuántas ventas necesitas hacer para que tu negocio esté en verde y el siguiente punto son los modelos de negocio perdón hay un punto importante aquí y es que para tú poder medir este punto de equilibrio es clave perdón para tú poder sacar este punto de equilibrio es clave que tú tengas una herramienta para medir esos ingresos como vendas entonces tú tienes por ejemplo la oportunidad de crear con Interbank Cobro Simple que es una plataforma para que el cliente pueda hacer pagos desde su celular desde la plataforma del banco en pago de servicios o tienes por ejemplo la plataforma Tunky que también te permite medir cómo vas haciendo vas logrando tus ventas estos dos productos te van a permitir hacer oye mira estoy llegando a mis ventas o no estoy llegando a mis ventas eso te va esa plataforma te va a poder trackear te va a poder permitir trackear cuánto te falta para llegar a tu punto de equilibrio y finalmente están los modelos de negocio los modelos de negocio acá hay distintos tipos de modelos de negocio y acá les voy a decir tú puedes por ejemplo crear te voy a poner un ejemplo te puedes cobrar una venta directa mi producto cuesta tanto y tú me das ese precio a ese precio me pagas y yo gano cubro mis costos variables y yo gano un beneficio neto de ese producto vendido también en mi caso por ejemplo puede ser un negocio que yo llegue a un público y que ese público yo no monetizo del público al que llevo sino que monetizo por esas empresas que quieren llegar a ese público objetivo entonces por ejemplo yo en mi cuenta de como influencer de negocios en mi instagram yo no le cobro nada a mi comunidad yo le cobro a las marcas que quieren llegar a esa comunidad entonces gano por publicidad también ese es un negocio que no le cobras directamente sino que le cobras indirectamente y otra forma por ejemplo es un modelo de negocio que como les dije al comienzo Airbnb es un marketplace que junta oferta y demanda es una plataforma que conecta ofertas y demandas ese es otro modelo de negocio y así hay un sinfín de modelos de negocio que tú puedes explorar y ver cuál es el más adecuado para tu aquí y ahora entonces ahí les invito a probar qué distintos modelos de negocio son los más interesantes tanto para hacer más sostenible tu negocio como para hacer que tu cliente esté dispuesto a entrar a ese ciclo de facturación o ese ciclo de ingresos que vayas a crear bien eso ha sido todo por hoy creo que una habilidad clave de todo emprendedor es formarse es mantenerse 100% informado ¿para qué? para que tú puedas justamente desarrollar tu negocio el negocio no acaba cuando tú ya validas el negocio y listo tú tienes que seguir manteniéndote formado seguir aprendiendo más y para eso quiero invitarlos a la plataforma de aprendemásinterbank.p aquí van a encontrar muchísimos muchísimos recursos para que puedas aprender desde cero a emprender pero también a poder gestionar el día a día de tu negocio te van a dar estas herramientas dependiendo de la etapa en la que estés para que tú puedas seguir avanzando bien eso ha sido todo por hoy vamos a resolver todas las preguntas que me van a hacer que ya las tengo acá voy a mirarlas un ratito vamos a ver ¿hay alguna etapa que sea más importante que otra entre deseabilidad viabilidad y factibilidad? como dije al comienzo creo que la mayor razón por la cual un negocio fracasa es por la falta de deseabilidad un 42% estos son datos reales a nivel global el 42% de negocios fracasa porque no estaba resolviendo una necesidad si me das a elegir entre las tres te diría que más importante es que valides que hay un problema o una necesidad después de eso ya vas a ver si es que cómo haces algo factible y cómo haces algo deseable pero encuentra una necesidad quédate ahí el mayor de tiempo el mayor de tiempo posible quédate ahí porque si no validas una necesidad esa es la base para construir el resto si no hay estás frito siguiente pregunta ¿qué hago si mi negocio empezó por necesidades de la pandemia pero ahora ya no tengo tantas ventas? bien respondemos con la presentación ciclo acuérdate del ciclo del prototipo tú tienes una hipótesis ¿ok? los negocios son hipótesis yo tengo una hipótesis que quiero validar en el mercado ¿cómo lo valido? construyes algo construyes algo barato ¿no? y también rápido para validar si es que esa hipótesis es cierta o no y aquí vas a medir en este punto de acá del ciclo mide saca datos de tu cliente mismo ¿resuelve la necesidad? sí y no si no estás resolviendo una necesidad lo clave de un emprendedor es ser lo suficientemente flexible para pivotar para cambiar te pongo el ejemplo de una pollería se llama rancherito peruana ellos eran un restaurante que vendía comida criolla en pandemia llega hace dos años viene Vizcarra y dice ¿sabes qué? 15 días cuarenteneados ¡pum! 15 días ok esperaremos 15 días dijeron ellos y esperaron 15 días todos los días perdían plata en su restaurante de criollo y dijeron oye esto no va a ser 15 días ¡pum! se alargó se alargó ¿qué hicieron? pucha ¿qué es lo que el peruano más extraña? el pollo en la brasa y abrieron Don Rancherito compraron un horno de 3.000 soles para 6 pollos y así hicieron su pollo en la brasa compartieron su historia en Twitter se hicieron virales ¿por qué? porque hicieron un tweet que decía si es que te tomas una foto con tu pollo Don Rancherito y con tu vacuna Sinopharm participas en un sorteo por medio de pollo en la brasa la gente lo compartió porque enganchó justo con la coyuntura Don Rancherito es un negociazo de pollo en la brasa hoy en día entonces a lo que voy con esto es una característica clave de un emprendedor es la posibilidad o la rapidez y flexibilidad de cambiar rápido en base a la necesidad de tu cliente entonces si tú creas tu negocio en pandemia tienes que tener un ciclo un bucle para pivotar rápido para cambiar rápido no tengas miedo de hacerlo porque tu negocio depende de la necesidad de tu cliente siguiente punto si ya tengo mi idea de negocio clara ¿cómo puedo saber si va a gustarle al público? clave hay mucha gente que me decía Daniel yo tenía esa idea de negocio que pena que tuviste la idea de eso porque las ideas de negocio están sobrevaloradas no interesa si tienes una idea de negocio buena no interesa así te lo digo fríamente si tienes una idea de negocio no sirve de nada si no la ejecutas ¿cómo la ejecutas? como les dije prototipo rápido pero el prototipo tiene que no solamente basta decirle hola he creado esto ¿estarías dispuesto a pagar tanto por este producto? la gente te va a decir que sí no interesa tú tienes que decirle en ese momento ok cuesta tanto págame acá si la gente paga has validado algo solamente si la gente paga o un experimento más sencillo si alguien fuera de tu círculo social paga por ese prototipo que has creado tienes algo que has validado sencillamente sin hacer mucha vaina ahora si dices ok este prototipo lo he creado ¿funcionará o no? ok a tus amigos te compran claro te compran porque te apoyan pues no pero a ver véndele a alguien que no te conozca si le vendes a alguien que no te conozca hay una oportunidad siguiente punto pero para cerrar el punto las ideas son baratas son fáciles están sobrevaloradas ejecuta ejecuta algo si tienes una idea de negocio ponla en acción rápido siguiente punto ¿cómo recomiendas decidir cuánto asignarnos de sueldo? esto es lo que ah mira ves esto es importante como les dije en la presentación al comienzo probablemente o sea ustedes tengan claro cuánto están cuánto quieren ganar de sueldo si tú eres socio y trabajador al mismo tiempo de tu negocio tú tienes dos formas de ganar dinero una es por las utilidades ¿no? después de tienes tus ventas hagas tus gastos y te quedan utilidades que tú puedes metértelas en tu bolsillo o las puedes reenviar reinvertir en tu negocio ¿no? entonces las utilidades es una forma que es para ganar dinero como socio socia la otra forma es como trabajador que te pagas un sueldo ten claro ese sueldo imagínate que quieras ganar pagarte al sueldo 5.000 soles yo con 5.000 soles estaría tranquilo con mis responsabilidades en el día a día ok 5.000 soles al mes al comienzo no te vas a pagar 5.000 soles porque ahogas el negocio ok ponte un variable en las ventas por lo menos al comienzo yo de las ventas de la ganancia final me voy a pagar un sueldo de 20% de las ventas bacán ese es tu sueldo entonces así vas trabajando hasta que llegues al tope de 5 y a 5 te pagas 5 fijos y lo ves como un gasto fijo ya no como un gasto variable y así vas creciendo y te pagas por utilidades o contrata gente que cubre esa posición y tu ganas por utilidades pero así acuérdense manejarlo de manera separada con las plataformas que les dije de Interbank y listo bueno hasta ahí nomás los invito una vez más a suscribirse a esta página que les digo que es aprendemásinterbank.p para que ustedes puedan aprender mucho más y gestionar sus negocios a largo plazo y no se olviden nunca dejen de aprender muchas gracias gracias